El Frente Amplio votó el fideicomiso para el alojo del Kennedy, poniendo una serie de condiciones, algunas fueron aceptadas y otras no, por lo que me dicen los compañeros de Bill. Creo que la solución que tuvo que asumir la Intendencia de resolver con un nuevo crédito, endeudando a la Intendencia, con un nuevo fideicomiso, aparte del financiero de 95, son 45 millones de dólares más, más este de 45, estamos hablando de 180, la Intendencia hace sobre la base que pague el que venga. Pero creo que la solución de vivienda definitiva y integrada es una buena solución. La discusión ahí que continúa, porque cuando nosotros empezamos el placer, cuando le dimos continuidad de realojo del Kennedy, cuando aparte resolvimos los San Antonio, que eran asentamientos que logramos comprar la tierra y que los vecinos la pagaran en cuotas, eran cientos de familias, cuando resolvimos el realojo de la vía en San Carlos, de una zona inundable, cuando trabajamos en distinto y resolvimos distintos asentamientos, lo hicimos sobre la base de la participación del ciudadano en la construcción de su vivienda y de la financiación a través de un crédito que aprobamos en la Junta. Lo que hay que dar ahora es continuidad, porque lo que he visto a su vez es que en el realojo del placer, en los tocones donde comenzamos los programas de vivienda, en los gobiernos de Frente Amplio, lo inauguró el actual gobierno del ingeniero Antía, lo que falta es el trabajo social después. Y pensar el asentamiento solo como problema de vivienda es una parte muy importante. No es lo mismo que la gente esté seca y cubierta y tenga servicio a vivir en las condiciones que vive. Pero los problemas de convivencia y de integración social, se necesitan equipos técnicos, asistentes, operadores sociales, psicólogos. ¡Gracias!